¡Hola chicos y chicas! Os traigo spoilers, fresquitos, rumores frescos y empezamos con estas fotos del rodaje de Senkan Kapimi, segunda temporada. No sabemos en qué capítulo se van a ubicar, recordemos que está por emitirse el capítulo 44 de Senkan Kapimi y que el tema principal, lo que nos ha dejado entrever el fragment, el avance de Senkan Kapimi es el tema custodia que empieza a forjar a Aidan. Me parece muy feo por parte de Aidan. Deciros que en los fragment nos suelen liar bastante. Con este fragment nos han querido despistar bastante. El capítulo va a ser impresionante según rumores que casi siempre últimamente son certeros, ciertos. Tiene muchas escenas graciosas. Es decir, Eda y Serkan van a vivir juntos. O sea, lo cual nos va a dar escenas buenísimas de convivencia entre Serkan, Eda y Kiraz, que es la niña. Yo me imagino que el motivo de que empiecen a vivir juntos es por creerse el padre de Kiraz y a ver cómo le dicen a Kiraz si no que sus padres están enfadados. Recordemos que para ella su padre es astronauta y ha venido del espacio. ¿Cómo no va a estar Serkan viviendo con su hija? Bueno, si el capítulo 5 es bueno, el 6 promete muchísimo más. Yo ya tengo ansia viva de ver los episodios, pero a la vez tristeza porque esto se acaba. En el capítulo 6 hay escenas grabadas en el hospital. Ya se rumoreaba hace una semana y poco con que estaban grabando en el hospital. ¿Qué ocurrirá? ¿Le pasará algo a Eda, a Kiraz o a Serkan? Mira, esto me da ansia viva. Tengo ansia viva. Dejadme en comentarios lo que vosotros y vosotras opináis. Estas imágenes que os voy a mostraros o os estoy mostrando de Kiraz son recientes de cómo la niña practica magia y le están enseñando cómo hacer la escena. Qué bonito sería que estos trucos de magia se los hiciera a su papá Serkan. Vamos, se le caería la baba. Aquí tenemos más imágenes de detrás de las cámaras del próximo capítulo 44. Vamos a ver una auténtica familia Volat-Gildi. Me encanta. Seguimos con spoilers y rumores. En el capítulo 6, lo que viene siendo el 46, correspondiente a la segunda temporada de Senkankapimi, hay una escena etxe que en realidad es una improvisación de los hankers, o sea, que no estaba dentro del guión. Bueno, bueno, esto es que me encanta. El tema del juicio por la custodia y todo el jaleo que se ha formado por la custodia de Kiraz va a terminar en el capítulo 5. Solo va a durar un episodio, o sea, dramas fuera, que reine el amor, que ya está bien. Bueno, otro spoiler es que va a entrar un personaje nuevo llamado Ulja, que creemos, que se cree, que va a ser la psicóloga. Y gracias a este personaje vamos a poder ver más escenas de Serkan y Eda. Yo creo que es como una terapia de pareja o para que Serkan pueda superar los traumas que tiene. Recordemos que el médico le dijo que estaba totalmente curado y que era todo psicológico. Y aquí tenemos otra imagen de Melo, Eda, Serkan y es de detrás de las cámaras practicando el rodaje y hay una bomba de los hankers, es decir, de nuestro Keren y nuestra Hande. Va a salir una bomba muy pronto de ellos como pareja. Y aquí tenemos el detrás de las cámaras del capítulo 43, donde Serkan se viste de astronauta. Es un capitulazo, he llorado, he reído y creo que todo el fandom siente lo mismo. Menuda segunda temporada nos están dando, ¿qué capitulazos? Por favor, no queremos tramas con el tema custodia. Esta foto es súper, súper bonita, espectacular, me encanta. Aquí vemos cómo están vistiendo a Keren de astronauta y está Hande observando cómo lo visten. Al lado de la chica de la chaqueta marrón, esa de ahí, que solo se ve la cabecita, es Hande. Y aquí podemos observar a Hande y a Keren, cómo Hande está todo el momento pendiente de cómo visten a Keren para que actúe como Serkan y sorprenda a su hija Kiraz. Lo vuelvo a decir, me ha parecido espectacular el capítulo 43 de Senkan Kapimi, segunda temporada. Es una auténtica pasada. Yo los sigo de forma sustitulada, pero estoy deseando verlos en español. No quiero que esta acabe nunca, es la mejor serie. Y bueno chicos, esto ha sido hoy, chicas, esto ha sido todo por hoy. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.